El que se puse la letra, eh. Vamos Fabián. Después aparece después con el tridillo. Bien, bien, bien. Ahí lo vamos a llevar. Che, que se sube gente, loco. Sí, que se sube gente, loco. El ha hecho del último torturado bastante. Vamos, vamos. ¿No estás filmando? Digan cuándo, eh. Dale, dale. Dale, dale. Un, dos, tres. Bambam, dada, bambam, miraba. Bambam, dada, bambam, miraba. A la playa llegué, fue a la casa del guarda. Adentro lo encontré y el tiempo sojaba. Ese gran alcohol de las zapas me sacaba. Estorreo ya empezaba. Las personas pasaban. Y no les importa nada. Las aves se alteran. Y no les importa nada. Las motos pasarán. Y no les importa nada. Playero rojizo, ¿dónde estás? Disturríos. No puede ser que hayan disturríos. Las aves se faltan por vos. Disturríos. Las anillas se llenan de disturríos que altean sustancia. Y bobo la, bobo la, bobo la, bobo la, bobo la, bobo la. El telescopio armé y la playa observaba. El guarda se las tomó, las chicas preocupadas. Gustavo se emocionó. Y votos no atacaron por vos. Continuó a bajar. Las señoras pasaban. Y ya las aves se espantan. Y Juan la enfocaban. A la rubia aparentona. Las aves se espantan. Y la señora pasaban. Independiente como los demás. Disturríos. No puede ser que hayan disturríos. Las aves se faltan por vos. Disturríos. Las anillas se llenan de disturríos que altean sustancia. Cacaliris canuto brufa. Cacaliris canuto brufa. Cacaliris canuto brufa. Cacaliris canuto brufa.